Los jueves a las 9 de la mañana tenemos misa. ¿Mártel? Jueves, 9 de la mañana tenemos misa, los domingos a las 10 de la mañana. ¿Y son los martes entonces? ¿Mártel y domingo? Martes, jueves tenemos misa a las 9 de la mañana. Martes, jueves. Domingo a las 10. ¿Sí? Sí. Entonces, de 9 a 10 estamos, porque ellos van a misa. ¿Sí? Ellos van a misa. Entonces, vamos para misa. Ahora, por ejemplo, pueden venir un miércoles, un lunes, que no hay misa. Ok, para volver nosotros a hacer las actividades. Lunes, miércoles, lunes, miércoles, que no hay misa. Volver a las... Ahora, quiero, hermana, saber las necesidades, pues. Porque nosotros recogimos así, entonces, ¿qué es lo que más se necesita? Que nosotros vengamos... Apunte, pues, vaya apuntando. Pero ellos necesitan mucho cepol. Pero los frascos de cepol. Por ejemplo, es para ellos desodorante, crema, vaselina. Crema, vaselina. Todo eso se usa. Está bien para nosotros saber y también en los otros grupos. ¿Y este qué grupo son? Nosotros somos una... En la SAI hacemos varias comisiones. La de nosotros es la de deporte. Hay de cultura. Hay para actividades sociales que hay en la escuela. Pero nosotros los escogimos a ustedes. Ah, qué bueno. Como grupo escogimos a nosotros que ir a ayudarnos aquí. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Para que... Que lo agradecemos muchísimo. Este, siempre los inconvenientes y esas cosas. Pero miren. Gracias a Dios. Gracias a Dios podemos venir. Ah, sí. Gracias a Dios podemos venir con todos los inconvenientes que no se imaginan. Y me imagino que ahora se tienen que irse, porque tienen que irse temprano, ¿verdad? Sí. ¿Ahora se tienen que llegar allá? Sí, nosotros dos y media, tres. Tenemos que estar allá, pero no andamos apurados. La cuestión es poder venir a hacer... Venir aquí. Así, por ejemplo, pueden venir ya a las nueve de la mañana. Ya se van a las doce. Sí, perfecto. Sí, así es. Pueden ir allí, les hace paseo a los niños que van allí al mirador. O ven y ya se van. Porque nosotros queremos eso, saber. ¿Verdad? Porque nosotros venimos probando. Ya les dije, sí, ¿verdad? Sí. El martes, jueves y domingo tenemos mesa. Correcto. Ahora, lunes, miércoles, viernes, no hay mesa. Ok, ¿y para saber? Para saber. Entonces pueden venir ya como a las nueve de la mañana, ya diez, once, doce. Ya tienen dos horas y media, porque a las doce la comida. Está bien. Nosotros vamos a tratar de volver a venir. Vamos a hacer nuestras actividades y tenemos que volver para acá. Porque ahora que ya sabemos las necesidades, entonces ahora nosotros cambio del rol. Y conocen ya el camino. Sí, ahora ya saben, nos venimos directo. Y vamos a ver si traemos. Pero el que es al medio, y usted dice que no vengamos a esta hora. Porque podemos traer comida así como trajeron. Porque ahora ya sabemos. Ah, sí. Ah, no, se pueden traer. No, si ustedes traen comida, tienen que apuntarse y avisar. Por eso. Y hay que traer almuerzo para ellos. Ya tenemos el número. Ah, sí. El almuerzo para ellos, para ellos, para los viejitos. Entonces, ¿qué tipo de almuerzo? Pues el tipo. Pollo, marzo. Este, es bueno que no traiga por plazo. No quita que pico pan a los plazos o los platos. Entonces, en una pana. En una pana, en una olla, en una, 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 este, en una cubeta. Correcto. Correcto. Entonces, ellos son por todos. Son, este, 38. 38. Y los empleados, por ejemplo, están los empleados. Por todos, pues. 20. Por lo general, siempre se calcula 60, 65 personas. Ah, por la vez 65. Sí. Pero eso tienen que notificarlo con tiempo. Sí, sí, ahora ya sabemos. Porque hay que agendar. Sí, ahora ya sabemos. Y darles el almuerzo para no chocar con las actividades y las cosas. Ah, sí, ahora ya sabemos. Muy bien, pues, hermana. Cómo no, encantada. Mucho gusto. Igualmente, que Dios les bendiga y gracias por compartir con nosotros. Y también hay perdonarles inconvenientes que tuvimos que esperar. Ya, esperamos mucho tiempo. Esperamos mucho tiempo ahora que ya estamos aquí, pues. Ah, sí. Digo, pero, por ejemplo, eso, pues. Que usted vea que el choque del almuerzo es un inconveniente. A ver si ya vienen acá a las 9 de la mañana, a las 10. Ya es diferente, porque ya vienen, actúan. Claro. Y ya se pueden ir. ¿Verdad? Pero aquí tuvieron que esperar por lo del almuerzo. Y luego el inconveniente, que vino tarde. Y todo el rollo. Porque aquí la puntualidad, la puntualidad, la puntualidad. Muy bien. Jaiber. Jaiber.